Un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Tu presidenta. Porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana. Porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles, volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría. Quienes ahora, para llegar a fin de mes, tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando y los más necesitados no reciben el apoyo al que estaban acostumbrados. La ciudad es estresante. Los campos están abandonados a su suerte y la incertidumbre del mañana crece, generando mucha ansiedad. Nuestro país se merece un liderazgo capaz, probado y más humano. Para que juntos trabajemos por una República Dominicana donde ustedes, los ciudadanos, sean el centro de todo accionar. Ustedes me conocen, saben que cuando asumo un reto es para hacerlo bien y sobre todo en favor de todos y todas, sin excepción ni discriminación. Voy a recorrer una vez más cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos y tus necesidades. Voy a ser la principal aliada de tus sueños. Quiero que volvamos a la felicidad, a la solidaridad y al optimismo para hacer realidad.